Buenos días mis Adipolis, bienvenidos a un nuevo video más por la ciudad de Cochi. Yo vivo en Galicad, pero dentro de este mismo estado que es Kerala. Soy una peruana viviendo por el sur de la India, pero hoy día es un día muy tedioso, de muchas dudas, obvio, porque estamos yendo a la entrevista de mi esposo. Tiene dos, dos entrevistas. Vamos a ver a cuál de ellos con la voluntad de Dios se hace posible. Pero ahorita es ocho y media de la mañana y nos estamos yendo a tomar desayuno rapidito, 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 para luego ir a la entrevista. ¿A qué hora, Yamashir? ¿A qué hora es? Diez. Diez de la mañana, por ahí está el guapetón. Ahora sí nos vamos, ¿ok mi gente? Ya sabes, mira todo este video. Primero deja tu like, suscríbete, comenta, comparte y todo lo demás para seguir creciendo. Ya sabes, mira, incluidos los comerciales, que con eso nos ayudas muchísimo. Bueno, mi gente, gracias. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver el amanecer. Uy, ya se siente aquí el calor, ¿ah? Mi bien, sabes de la habitación, se sintió clarita el calor. Así que pues, vamos mi gente, vamos. Vamos a tomar desayunito, que está aquí abajo nada más. Y ahí ya venimos. Mira, el sol está fuerte. Miren, ¿qué rico solo? Aquí nada más, más cerca. Todo está por aquí. Aquí tenemos el metro, chicos. Estamos al lado del metro, estacionamiento de tren y muchas tiendas. Vamos a tomar desayunito. Bueno, ya saben a lavarse las manitos. Espera amor, no cierres. ¿Ok? Para desayunar. Bueno, chicos, vamos a desayunar algo tradicional de Kerala, que es la más saladosa. Y ya luego van a ver de qué les estoy hablando. Y pues pedí mi cafecito a ver cómo nos va, mi gente. Y si saben qué, siento de que aquí hablan hindi. Como que no me coigo para hablarles un poquito del malayalán. ¿Y qué tipo de preguntas te hacen? ¿Qué clase de preguntas te hacen? Así, a todas tus entrevistas que siempre ha sido en todos tus 14 años de experiencia. ¿Qué clase de preguntas te hacen? Tu primera pregunta, tú. ¿Cómo tú andras? A los trabajos. Ah. ¿Qué cosas tú? Ah. Primero, eh. Primero. Ah. Te preguntan tu experiencia. Otra pregunta, ¿qué cosa tú entiendes? ¿Qué comida tú entiendes? ¿Cuál es tu receta? ¿Tu receta especial? Ajá. ¿Qué cocina tú entiendes? ¿Esta Italia, en América, en China? Ajá. Ajá. Un poquito sos es preguntar. ¿Qué sos? ¿Cómo prepararte? Ah, las cremas. Las cremas especiales, sos. Aquí tienes seis cremas. A ver, tú imagínate que yo soy un restaurante de Estados Unidos. Y te digo, señor, ¿qué cremas usted prepara? ¿Cuáles son los ingredientes? Entonces, ahí tienes seis mother sauce. Esto se llama mother sauce. Mother sauce. Ajá. De tomato sauce, white sauce, bechamel, esparganol, veluté, otro brown sauce, así de cinco. Y en Perú, ¿qué crema extra aprendiste? Ajá. Perú, ¿qué crema? Aguacatay. 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 Ajá. ¿Qué más? Tienen bastantes, ¿no? Perú, sí, crema de palta. La golf es combinada, mayonesa con ketchup. Bueno, gente, estás aprobado para tu ingreso. Te voy a dar la visa de Estados Unidos. ¿Ok? Miren, chicos, esa es la famosa dosa masala. Este es el zambar que hasta ahorita Yanxir no prepara. Este es el zambar, chanmí, este es wadah. Ajá. ¿Y de qué está hecha la dosa? La gente no sabe. Dosa con masala. ¿Pero de qué es hecha la dosa? ¿Qué ingredientes? Dosa, arroz. Harina de arroz. Harina de arroz con lentejo. ¿Con lentejo? Sí. Ajá. Uno tipo lentejo. Harina de arroz con lentejo. Ajá. Y eso lo remojan de un día para otro, ¿no? Sí. Y ya luego lo fríen sin aceite. Mira, pero esto sale grande, ¿no, amor? Y eso luego lo doblan así. Esto es lo que tú hacías en Estados Unidos y te enojabas cuando te mandaban. Yo me acuerdo siempre que cuando tú tra... Él siempre me llamaba por cámara. Amor, cuéntame esa experiencia cuando tú me llamabas por cámara. Tú me llamabas en la mañana y muchas horas hablábamos, ¿no? ¿Tu jefe no te decía nada? No, no. Siempre hablabas normal. Y a él le mandaban hacer estas dosas. Pero cuando él hacía las dosas, me cortaba la llamada porque siempre salía enojado. ¿Por qué te enojabas, Dios jefe? Unos piedras, ¿no? Se fue para la rueda. Ajá. En una plancha. En una plancha. Ahí siempre pegabas. Se pegaba la dosa. Sí, tú tenías que concentrarte bien. Sí. Él siempre hacía la dosa así, grande, pues, ¿no? Y él ya sabía. Cuando le mandaban pedido de dosa, me cortaba la llamada. Luego te llamo porque salía enojándose. Y de adentro, la masala, ¿qué tiene? A ver, abre. ¿Qué tiene adentro? Papá. A ver. Papá. Papá es un aderecito con semilla de mostaza, ¿no? Y hoja de curry. Aquí yo no preparaba así. Yo preparaba papá, zanahoria. Ajá. A ver, alberta, cebolla, ajo, quillón, de mostaza. Ajá. Todo eso lo mezclas y eso es tomar sal. Este es de coco, ¿no? Leche de coco. No. Este es leche de coco. Leche de coco, ¿por qué? No, leche. Molido. Coco molido con ajícito. Coco molido con quillón. Grin chile. Ajá. O cari leaf. Ajá. Ok. Vamos, mi gente. Provechito, provechito, provechito. ¿Ok, mis Adipoli? Bueno, mi gente, donde nos íbamos a quedar ayer en la noche, que era recontra carioca, en ese de ahí, ahí es la entrevista. Mi esposa se acaba de dar cuenta. Pues nosotros estamos al lado de allá. Pero venía a preguntar a qué hora, porque no le contestan. Y así ya se va, se cambia bien la camisa y todo. Esto no, con esto no se va a presentar, así que no nos alboroten. Va a preguntar. Yanchir ya empezó, ya miren. Dicen que a las 10 empieza, ya es 9 y media, así que pues estamos yéndonos ahora que se cambie bien, que traiga todos sus documentos, para ya venir a la entrevista rápido. Salió un sol insoportable, mi gente. Horrible, horrible, horrible. Menos mal cargué estos lentecitos, que me ayudan muchísimo. Como estamos cerca de la estación de tren, la estación de metro, hay muchísima, muchísima gente. Corre amor, corre, no te preocupes por mí, yo ya conozco. Que mi esposo no quería, como que ya venía con la camisa mientras estábamos desayunando, porque teníamos que caminar, estar dentro del restaurante donde hay olor de comida y se iba a ensuciar. Entonces me dicen, no, me voy así, y ahí me vengo a cambiar. Ahí está. Ya le he dicho que camine el primero que avance él y ya yo conozco, así que normal, mi gente. Acompáñenos con nosotros, acompáñenos, corren, 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 mi gente, corren, chicos. Si por ahí se presenta un comercial, no olvides, no olvides mirar todo. Amor, amor, aquí sí se hace airecito, afuera está muy horno. Bueno, amor, con puncha, sí se puede, amor. Sí se puede, sí se puede. Y eso, chicos, listo para la presentación. Ahí se va nuestro Master Chef. Bueno, mi gente, Yangshir me quería dejar a mí ahí en recepción. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Lleva tu bulto. No, le dijeron, no, tu esposa puede subir, no hay problema, ¿no? Yo voy a ser la que te va a tomar el examen. Bueno, gente, ya estamos. Con fe, sí se puede. Miren, chicos, tanto es una cosa en India como esta de la religión. Que te piden ahí que pongas qué religión perteneces. ¿Te dan cuenta? Todo el registro que tienen que escribir antes de entrar al meeting. Sí, 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 con el religión. Corre, amor. Vamos, tú puedes. Mira acá, estás así. Corre, amor, tú puedes. Bueno, chicos, son buenas vibras. Bueno, mi gente, les comento algo. Les comento algo, mis adiculis, a mi esposo. Nunca le ha gustado sentarse adelante ni en el colegio ni para ninguna celebración. Él siempre le gusta estar atrás. Y hoy día no hizo la excepción, por más que le hablé. Por más que le hablé y le hablé y le hablé y le hablé y me dicen, no, déjame atrás. Siempre me gusta estar ahí. Y ahí está. Bueno, vamos todos a dar el punch. Bueno, mi gente, ya está con su cara de, no sé, vamos a preguntarle. Bueno, mi gente, ahora sí estamos aquí y nos vamos a otro parte. Bueno, mi gente, ahora nos estamos yendo a la casa de la prima de Yanshir. Es la esposa de su primo hermano, de los que viven en Dubái. Y nos ha invitado a su casa de Yanshir, Babi. Y pues hemos venido acá por eso a la estación porque vive más o menos a media hora de donde estamos. Bueno, ahora sí, mi gente, vámonos al tren, al metro, al metro. Este es el metro. Ok. Y que nos vamos. Bueno, mi gente, desde hace mucho tiempo que yo ya estoy aprendiendo a manejarme en metro en este país de la India. Y créanme de que no puedo hablar mal de eso. En los trenes igual, pero siempre hay una mala experiencia como en cualquier parte del mundo. Cuando pagas menos, obvio que no vas a tener muchos beneficios. Y eso es lo que nos pasó en el tren cuando nos hemos venido a esta ciudad. Por algo no nos costó tan caro. Sí fue la experiencia que todo el mundo habla de los trenes en India. Pero, ojo, no tanto en exceso como lo pintan en otras redes. Y ahora nos vamos en metro. Es uno de los metros también muy bonitos en este país. Cuando estuve en Delhi, por la ciudad de Gurgaon, también fue muy linda la experiencia en metro. Después también en Mumbai, en Bangalore, también he agarrado en metro y muy buena. Vamos a ver cómo es aquí en coche. Aunque ya le he agarrado cuando venimos la primera vez, cuando mi esposo fue a encontrar trabajo. Al terminar este video, te diré si es que mi esposo salió probado o no y con qué circunstancias. ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, los metros son muy buenos, ¿no? Mucho aire acondicionado, limpio, todo. Hay todos lugares. Sí, pero todo el mundo no piensa esto de la India. Piensan que la India es todo feo. No, pero en Delhi, en Burgaon también hay igualito. En Mumbai también hay un tren igualito. Los metros son así. Todos metros son así. Ajá, pero estos no dicen de la India. A India solamente lo figuran como los trenes, el peor de los trenes. Un baño cochino y toda la cosa, pero también hay metra en este lado, ¿cierto? Y acá es bonito porque pueden ver toda la ciudad. Así que vamos a grabar y se van a ganar con nosotros como la ciudad de Cochin. Cochin es una ciudad en el estado indio de Kerala. La ciudad es uno de los principales puertos marítimos del país y estado ubicado en el distrito de Hernácula. Alrededor de 220 kilómetros, 173 mil al norte de la capital del estado. Tiene una población estimada de 600 mil habitantes con una población metropolitana de alrededor de más de 1 millón 500 mil. Haciéndola la aglomeración urbana más grande y la segunda ciudad más grande en Kerala después de la capital que es Triburando. Cochin es también la ciudad más grande en India sin una mayoría hindú. Pues Cochin también es conocida como Cochin. Es una ciudad del estado indio, como ya les he mencionado. Es conocida por su incomparable belleza en términos de hábitat natural, rico en patrimonio cultural y gente. No tienen que perderse mis Adipolis el video de empezando el día lunes de la semana que ya está entrando. Porque después que hacemos hoy en la noche el en vivo contándoles cuál fue el resultado de todo esto. Detalles y toda la masala que quieres saber. Pues te voy a mostrar la belleza, la historia hermosa y de mucha riqueza, riqueza, riqueza de lo que es Carioco de esta ciudad de Cochin. Porque sí, hemos ido a grabar un patrimonio cultural, un palacio hermoso que tenemos en esta ciudad metropolitana al sur de la India en el estado de Kerala. Pero esto ya lo verás el día lunes. Por mientras, sigue mirando este videíto, ya sabes, incluidos los comerciales, que con eso nos ayudas muchísimo. ¡Gracias! 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 Sí. ¡Gracias! La raza del osito. ¿Qué es? Osito Ven, ven! Ella quiere cariño, dale cariño. Ellos son bien amorosos. ella me dice ahora yo estoy cuchilla cuando vaya a la familia me pondré guapa para que todo el mundo me vea ella siempre mira mi canal y nos deseo muchísima suerte tengo son más baby for this food so much test hola mis aipolis pues sí dónde están rosa tirados como la vaca mi esposo me dice bueno como estamos en plan modo ahorro no vamos a pagar una noche más de hotel y hay que quedarnos a dormir en el parque como yo lo hacía y como ustedes saben que yo soy aventurera campechana pues vamos a dormir en el parque así es mi gente cuando me fui a mumbai dormimos en la estación de tren se acuerdan pues ahora vamos a dormir en el parque y decir el está mirando por esta que recuerda que recuerda cuando corría con sus novias toda la gente chicos aquí jugando no decir aquí hacen todo su vida normal no como en otro país así jugando metros y tiempos a esto uno metros y grande grande sitio carlos es bonito no te gustaría vivir aquí pero te gustaría ahora tú vivir aquí con hannah ranzán así mucho calor mucho calor es lo malo bueno dice yansir que si no nos llamaron porque no estaba crecido una broma hemos estado aquí desde las seis y media de la tarde ahorita es ocho y media de la noche y nuestro vas para calicat sale a las nueve no diez de la noche pero tenemos que estar ahí nueve y media no yansir nueve y media nueve y cuarenta y cinco entonces nos queda todavía media hora más para pasarla aquí como enamorados en el parque es la primera vez que hacemos esto no yansir en la primera vez que tú y yo en un parque así echados en perú no hicimos esto porque tú trabajabas en lima ranzán jana chiquito pero no los dos solos y no en el pasqui sentar en la primera vez bueno ahora sí me voy a despertar un ratito para contarles el chisme y todo lo que ya quieren saber sobre lo que acaban de ver del vídeo en la entrevista de yansir agarró no lo agarró salió seleccionado no lo tiraron no sé bueno todo eso les vamos a contar en el vídeo de mañana hasta aquí nos vemos ya saben todavía sigue mirando un poquito porque si es obvio que les voy a grabar como es el bus como la onda está por ahí y ya de ahí así nos vamos hasta mañana para contarles qué fue los resultados de la entrevista de yansir bye bye sigue mirando el vídeo no que va iba y sigue mirando el vídeo todo incluyó los comerciales que con eso nos ayudas muchísimo aquí aquí amor bueno mi gente por aquí miren ya saben los buses cómo funciona arriba pueden dormir abajo estamos nosotros con mi esposo bien abierto de piernas cansados que hemos caminado todo el día mi gente acá hay un slipper en más pero en más cariocos ya saben pero los días están cómodas 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 y ya estamos por aquí nos vamos a despedir de este vídeo porque ahora sí nos vamos a ir de largo vamos caminado todo el día como les dije y pues creo que un poquito más para parar vas para ir al baño y para comer para comer algún snack ya que es 8 y 45 de la noche y pues entonces nos vemos mi gente miren bueno bye bye ya sabes no te pierdas el en vivo de mañana mañana hora de siempre bueno mañana no para ustedes hoy sábado en la noche no te pierdas el en vivo a la hora de siempre ok ya sabes en vivo en youtube para contarte cuáles fueron los resultados de mi esposo en mi esposo en la entrevista sabes suscríbete bye bye